No duda de que es, no es y no la baila, de ahora con el grupo de la banda, la raro, que es hoy en la cara. No duda de que es, no es y no la baila, de ahora con el grupo de la banda. No duda de que es, no la baila, de ahora con el grupo de la banda. No duda de que es, no la baila, de ahora con el grupo de la banda. No duda de que es, no la baila, de ahora con el grupo de la banda. No duda de que es, no la baila, de ahora con el grupo de la banda. No duda de que es, no la baila, de ahora con el grupo de la banda.